¿Qué hiciste novio de una chava súper guapa? De una chava guapérrima que estaba entrando a la televisión. Ese es cierto. Estaba, es más, trabajaba para una revista de televisión que hablaba de cosas de televisión, allá en Guadalajara. Y luego, pues, la acompañé a Televisa, Guadalajara, ahí para que probara suerte y todo. Y ahora me está entrevistando, ¿cómo ven? Aquí con mi queridísima Boris. Anduvimos un ratito, tú y yo, mi querido corazón. Sí, también súper poquita. ¿Y vi qué relación llevamos? Sí, estupenda, porque además yo, exacto, como tú lo dices, yo estaba empezando mi carrera, el señor era don Juan Tenorio. Literal, porque estabas en el don Juan Tenorio. Ahí te conocí yo haciendo don Juan Tenorio. Con Gonzalo Vega, ¿no? Con Gonzalo Vega, mira, ahí está. Hijo, qué tiempos aquellos. ¿Se alcanza a ver? Estamos muy chavitos. Esto tiene 30 años. 30 años.